Hola, vamos a buscar donde se cambia la imagen de la pantalla de bloqueo o las imágenes. Vamos a Logos de Windows y pulsamos con el botón derecho del ratón. En el menú que sale entramos en Configuración. Luego vamos a ir a buscar Personalización, que está aquí. Pantella de bloqueo. Y aquí lo tenemos. Contenido destacado de Windows, lo que viene por defecto. Quiere decir que el sistema operativo no va a buscar por internet imágenes de interés. Si queremos una imagen personalizada, le damos a Imagen. Examinar fotos. Y elegimos una que nos guste. Luego tenemos, también podemos pulsar aquí si está aquí la que nos gusta. Luego, si queremos una sucesión de imágenes, pues le damos a Presentación. En Presentación, tenemos a Explorar, que es donde vamos a escoger las carpetas. Donde están todas las fotos ubicadas que queramos que aparezcan en el bloqueo. Quiero decir, se les llama a la carpeta y le damos a Elegir esta carpeta. En mi caso tengo Captura de Imágenes. Más abajo hay una serie de opciones más avanzadas, que tampoco tienen mucha historia. Así que, como el objetivo simplemente era deciros dónde se encuentran estas opciones, pues lo voy a dejar y más adelante haré un vídeo más largo y con más tranquilidad, explicando no solo estas opciones avanzadas, sino algunos trucos más sobre la pantalla de bloqueo. Así que, permanezcan atentos. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto.